buenos días buenos días buenos días chicos buenos días buenos días Kaylee buenos días ok chicos buenos días vamos a empezar la clase del día de hoy con respecto a la clase de ciencias naturales el día de hoy jóvenes vamos a ver el tema número tres que corresponde a la unidad seis del libro de texto en el cual vamos a ver las rocas qué son las rocas cómo se forman las rocas a qué grupo de rocas pertenecen tanta clasificación de rocas entonces a partir de eso jóvenes vamos a describir en la página 172 y 173 del libro de texto en el cual jóvenes vamos a realizar el exploro así que realicemos el exploro chicos tienen tres minutos para realizar el exploro nos está dando la estructura rocosa en el cual nos dice cuáles son las características de esta roca cómo es posible que existan fósiles en ella explique el porqué con respecto a las rocas Gracias. 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 ¿Terminaron, jóvenes? Sí. Excelente. Vamos a ver. ¿Cuáles son las características de esta roca? ¿Quiénes me pueden decir las características que ustedes pudieron ver en la imagen de la roca? La forma y el color. La forma, el color. Ajá. ¿Pero qué tipo de forma tiene? Su tamaño también y la forma, color y tamaño. La forma porque tiene como que unos caracoles de mar. Ajá. O algo similar como gusanos, pero siguen siendo como una forma de gusanito. Y color porque es un color anaranjado como claro, llegando al marrón. Y su forma porque es un tamaño un poco grande para una roca. Muy bien. Excelente. ¿Quién quiere agregar algo más a lo que Valeria acaba de decir? ¿Chicos? Ok. ¿Cómo es posible que existan fósiles en ella? ¿Ustedes creen que en esa imagen existan restos fósiles? Sí. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Alexa y Alexandra? Vamos. ¿Por qué? Porque se supone que los fósiles se forman en las rocas por restos orgánicos. Muy bien. Por restos orgánicos. Muy bien. ¿Qué más Alexa? Ya que nos dijo una parte Alexandra. ¿Qué opina usted? Yo puse casi lo mismo que usted. Yo puse que también los restos fósiles se forman por las rocas. Ya que ahí pues como prácticamente como que viven los restos fósiles. Ajá. ¿Será que me lo sacaron de YouTube o Google? Google Academy. Ok. Bien. Excelente, chicos. Claro que sí. Cuando hay una actividad rocosa, jóvenes, la actividad de los restos fósiles por lo general quedan presentes en la superficie del suelo. Más que todo en la sedimentación, en las rocas. ¿Por qué se da este proceso? Bueno, porque se añaden los cuerpos sólidos, o sea, el cuerpo material del animal a lo que es el compuesto inorgánico de la sedimentación del suelo. Entonces, a partir de esos jóvenes, los restos fósiles quedan atrapados en lo que ya sea en la minería, en la actividad de la fertilización del suelo, o sea, se desprende el suelo, se cae la tierra, entonces queda atrapado. Entonces, a partir de esos se van formando los restos fósiles, pero también los restos fósiles a través de la combustión. Entonces, a partir de esos jóvenes, nosotros podemos encontrar antecedentes de organismos vivos, tanto como plantas, animales e incluso restos de seres humanos que entran como ancestros dentro de lo que es nuestra teoría de la evolución. Entonces, a partir de esos jóvenes, se amplía bastante lo que es el tema con las rocas y parte de la estructura con los restos fósiles. A partir de esos jóvenes, las rocas son ese cuerpo sólidos naturales e inorgánico, formados por uno o varios minerales. En algunos casos, por elementos procedentes de la actividad del organismo vivo o los fósiles. Por lo general, jóvenes, si yo les digo, chico, describanme la característica de las rocas. ¿Qué me podrían decir ustedes que son las rocas? ¿Cómo me podrían describir las características físicas de la roca? Son ásperas. ¿Qué son ásperas? Algunas, muy bien. Tienen dureza. ¿Tienen dureza? Algunas parecen arena, se hacen como arena. Como arena, que son arcillosas, muy bien. ¿Qué más? Ajá, jóvenes, vamos, despierten. Yo sé que es la primera hora, pero tienen que estar motivados. Vamos a ver eso, varones, si casi no me participan. Ajá. ¿Qué otras características físicas podemos denotar nosotros en las rocas? Ya las muchachitas nos ayudaron con tres características. ¿Son pesadas, maestra? Son pesadas, algunas tienen bastante peso, muy bien. ¿Qué más? Pueden ser de diferentes tamaños. Pueden ser de diferentes tamaños, muy bien. Colores también. Colores también. Vamos a ver, Alexa. Casi no la escuché. Le escuché más el tele que su voz. No fui yo, pero colores también. El color, muy bien, excelente. El color. La forma. ¿La forma? ¿Creen que influye la textura de las piedras? Sí. Claro que sí. Por lo general las texturas dentro de lo que son las rocas otras, pueden haber unas lisas, otras arcillosas, como dijo Valery. Otras grumosas, otras tienen, jóvenes, producto de lo que es la minería, donde se distingue la cristalización de las rocas. O sea, podemos encontrar una roca cristalizada. Entonces a partir de esos jóvenes se da a partir de estos tres tipos de rocas que tenemos presentes, como lo que es la ingenia, sedimentarias y metamórficas. A partir de esos jóvenes tenemos también en cuenta que son las igneas. Las igneas, jóvenes, por lo general se les conoce este tipo de rocas como una ruptura del magna debido a que se forma el enfriamiento y se solifica en el magna. ¿Qué quiere decir acá, jóvenes? Que la capa de ellos es una masa envuelta y que a través de eso se fundió esa rocosidad. Entonces a partir de eso empiezan lo que son fracturaciones o lo que es pequeñas estructuras de cristales que se vuelven debido a lo que es el enfriamiento de las rocas. Entonces a partir de eso se clasifican como las rocas en volcánicas, filoninas o plutónicas. ¿Por qué se clasifican así? Porque las volcánicas jóvenes son en forma de granitos. O sea, que tienen una superficie terrestre en la cual nosotros podemos decir que hay un componente dentro del que es sólido, pero a la misma vez es gaseoso. Por ejemplo, las que son, bueno, no sé si ustedes las han visto, pero muchas veces este tipo de rocas jóvenes, las volcánicas, existen más que todo en las sedimentaciones de montañas. Por ejemplo, ya sea a través de lo que sea alguna superficie montañosa y que se pueda ver este componente. Por ejemplo, jóvenes, cuando hablamos de las volcánicas, tienen más estructura sólida, que es esta de aquí. Y perdón, que es esto gris que pueden ustedes observar aquí, pero ya la envoltura gaseosa es todo esto blanco que nosotros podemos ver acá. ¿Por qué es esa estructura gaseosa? Debido a la actividad atmosférica que está intercediendo en lo que son los restos volcánicos. Entonces, al momento de desprenderse lo que son estas sedimentaciones volcánicas, se enfrían. Y una vez que se enfrían, jóvenes, pasa a lo que es la superficie terrestre del suelo. Ahora bien, ¿cuál es la forma de expulsión de ellas? La forma de expulsión de ellas es expulsar todo ese componente gaseoso a través de la sedimentación que tiene el líquido presente en la roca. Entonces, a partir de eso, jóvenes, la volcánica se enfría en la superficie y son y se originan en la superficie muy cercanas a ellas. Una manera de mantener la expulsión de ellos, jóvenes, es que se forma en expulsión al exterior de todo tipo de materia volcánica, sólida, líquida y gaseosa. Ahora bien, tenemos las siguientes rocas, que estas las vamos a encontrar en ríos, en lagos, en mares, etcétera, e incluso en la actividad minera o en cuevas. Estas, que se llaman lepidolitas, estas lepidolitas, jóvenes, son características de las filoninas. Ahora bien, ¿cómo se estructuran ellas? Estas pequeñas rocas se estructuran a través de la masa del magna. Volvemos, a través de la corteza terrestre, donde se ubica el magna. ¿Qué sucede? Que cuando se enfría el magna, entonces empieza a acelerar el proceso de esa pequeña masa y empieza a formarse rápidamente. Entonces ya empieza lo que es a solidar, solidifican y se grietan o fracturas. ¿Qué quiere decir aquí? Que ya este tipo de rocas jóvenes es como una roca que parece como que si fuera de vidrio y su estructura es bien lisa. Entonces a partir de eso, jóvenes, cuando estas rupturas es lo que quiere decir que se solidificó en grietas y con fracturas. O sea que la estructura que tiene esta roca es demasiada fina. A partir de eso, jóvenes, tenemos la piedra de pome. Vamos a ver, chicos, ¿para qué ocupamos las piedras de pome? ¿Por qué se les da uso a las piedras de pome? Jovencitas, ¿qué es la respuesta? Yo una vez fui a un río y mi abuela me dijo que estas piedras se utilizaban más que nada para hacer pedicuris, todas esas, como una masita que botan, eso ayuda. Y la piedra como esas, pero obviamente ayuda a tallar también. Excelente, Valeria, muy bien. Por lo general, la piedra de pome, jóvenes, la piedra de pome, tiene una estructura donde sus orificios son un montón de hoyitos, o sea, tienen un montón de grietas. A partir de eso, jóvenes, ¿qué sucede con la piedra de pome? Que la piedra de pome les ayuda a estabilizar a usted la limpieza y el cuidado de los talones del pie. Y no únicamente como uso, no como uso de pedicuris, sino que también la piedra de pome, jóvenes, se utiliza para sacarle filo a los que son los cuchillos. Entonces, a partir de eso se manifiesta por la siguiente manera. Una de ellas, ¿por qué la piedra de pome? Dicen ustedes, una de ellas porque se le llama plutónica. ¿Saben por qué se le llama plutónica? Porque estas jóvenes se expanden a través de lo que es el interior de la corteza terrestre, el interior de la tierra. Entonces, este tipo de rocas jóvenes se forman a través del magna, cristalizando esa superficie en la cual se puede alcanzar la estructura de la piedra de pome. Ahora bien, ¿cómo se origina? Bueno, por lo general, jóvenes, se va solidificando lentamente, por el cual se va expandiendo lo que son pequeños orificios alrededor, como que si fuera un panal de abejas. Algo así como un panal de abejas. Entonces, empieza a tener un montón de perforaciones alrededor de lo que es la estructura rocosa, en el cual estos orificios le va a permitir a usted limpiar la poración de lo que es, ya sea callos, ya sea para darle la suavidad a lo que es el talón del pie. Entonces, a partir de eso, ese cristal jóvenes viene siendo de materia mineral. Entonces, por eso estabiliza lo que es la corteza dentro de lo que es la superficie del pedicure o manicure. Entonces, a partir de eso se utiliza como medio para limpiar la porosidad que hay en lo que son los talones del pie agretados, y en el cual elimina esa materia muerta que tenemos presente en lo que es el talón del pie o cualquier resto de bacteria que esté presente. Entonces, a partir de eso se utiliza lo que es la piedra de pome. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿No? ¿Ya, Feth, me puede encender la cámara, ya, Feth? La tengo encendida. Ahorita sí me sale que la encendió, ya, Feth, pero ya a ratos está apagada la cámara. Y le iba a decir ya a ratos, hasta ahorita. Ok, ahorita sí ya lo miro. Bien, a partir de eso, jóvenes, tenemos las rocas sedimentarias. Ya cuando hablamos de las rocas sedimentarias, jóvenes, esta es la degradación de fragmentos transportados, ¿por qué? Por el agua, por el viento, por el aire, y que empiezan a tener agentes erosivos en el cual se encuentran en cualquier forma. Por lo general, jóvenes, dentro de las rocas sedimentarias, nosotros podemos encontrar materiales o que lo forman materiales que componen rocas sedimentarias como dos grandes grupos, détricas y no détricas. Por lo general, las détricas, jóvenes, vienen siendo la aglomeración. Por ejemplo, estructuras minéricas en el cual se puede estar preexistente, como la conglomerado. ¿Qué quiere decir aquí, jóvenes? Bien, por lo general, jóvenes, este tipo de roca ya empieza a tener una textura mecánica de compuestos de fragmentos, tanto en la cual empieza a haberse relacionado la estructuración del suelo por el magna, o sea, las rocas, y minerales preexistentes. ¿Qué quiere decir? Aquí ya empezamos a decir los minerales como lo que son presencia de yodo, azufre, cloro, entre otros minerales. Bien, zinc, etcétera. Ahora bien, ya las rocas sedimentarias no détricas, estas se forman como resultado de una reacción química. ¿Qué quiere decir, jóvenes? La precipitación de minerales disueltos en agua con otros restos orgánicos. Y muchas veces estas rocas sedimentarias, jóvenes, se dan en los mares y se dan en actividad minera. ¿Por qué en actividad minera? Porque en la minería, jóvenes, se utilizan varias sustancias para la solidificación dentro de lo que es el oro y la plata. Entonces, por lo general, hay reacciones como en lo que es zinc, magnesio, trabajan con cloro, entre otros compuestos orgánicos. Entonces, a partir de eso, incluso con cianuro, en el cual trabaja la actividad minera. Ahora bien, ¿cómo se solidifica esto? A partir de estos jóvenes, nosotros tenemos una actividad rocosa dentro de lo que es la minería. A partir de esos jóvenes, esta reacción química o estos materiales químicos se viene mayor precipitación del suelo. A partir de esos jóvenes, se mezcla con el agua. Una vez que se mezcla con el agua, entonces, esos restos fósiles empiezan a tener mayor precipitación. Y si ustedes no lo creen, y si alguna vez ustedes han tenido la curiosidad o van a conocer una mina, fíjense en la superficie de la tierra. Que las minerías, por lo general, las paredes siempre van a estar húmedas. Va a tener un olor como bastante fuerte por la composición química que está presente en la minería. Y si ustedes agarran las rocas que están presentes en la minería, ustedes se pueden fijar que hay diferentes estructuraciones debido al proceso que están llevando ellos a través de la precipitación. Entonces, a través de esos jóvenes, se comportan lo que es el yeso y el carbón. Ahora bien, les pregunto, jóvenes, ¿ustedes alguna vez han escuchado de la piedra yeso? ¿Para qué se utiliza la piedra yeso? Ajá, ¿para qué se utiliza la piedra yeso? Ajá, chicos. Para las fracturas. Para las fracturas. Buenas, muy bien, Valery. Bien, por lo general, las rocas jóvenes se llega a una gran precipitación de calor. Entonces, a partir de eso, ya la envuelven como un polvo. O sea, empiezan a deteriorar esa piedra, convertirla en polvo. Y ese polvo, jóvenes, lo que utilizan para la estructura del yeso. O sea, filamento para darle el soporte al hueso, a una fractura. O un esguince, entre otras. Entonces, a partir de eso, incluso este tipo de yeso, jóvenes, se utiliza para hacer artesanía con él. Entonces, a través de esos jóvenes, el yeso es considerado a través de lo que es la precipitación de minerales. Disuelto es en agua. Y a este tipo de roca se le conoce como evaporita. ¿Por qué evaporita? Porque inmediatamente, si yo vengo, encuentro una roca de yeso y la meto al agua, nosotros podemos ver que inmediatamente ese yeso empieza a solidificarse. Entonces, empieza a evaporizarse, a convertirse en una forma de mezcla. A través de eso, ¿por qué? Por la precipitación que ella tiene al momento de estar en un estado sólido, pasar a un estado líquido y que a partir de ese estado líquido empieza a evaporarse y que puede volver a estar en una estructura sólida. Entonces, a partir de eso, jóvenes, se establece lo que son las rocas en yeso. Ahora bien, el carbón. El carbón está formado por restos de seres vivos, jóvenes, o sea, descomposición de animales, plantas, entre otros, y se transforma y se conoce como una materia orgánica. Ahora bien, ¿para qué utilizamos el carbón, jóvenes? ¿Para qué utilizamos el carbón? El carbón sirve para eso, para aprenderlo, no sé. ¿Para aprenderlo y hacer carne asada? Sí. Ya me hicieron reír, pero ¿qué más utilidad tiene el carbón? Vamos a ver. Profe, es que hay unos jabones hechos a base de carbón, que supuestamente es para limpiar la cara o algo. Excelente, Alexandra. Muy bien. ¿Qué más me pueden decir del carbón? Vamos. Vamos. ajá jóvenes vamos ¿qué me les pasa hoy que están tan callados son pocos los que me participan ajá Miguel vamos a ver Miguel que ya rato lo vi platicando vamos a ver si me tienen la respuesta pero no se le va a caer la quijada Miguel nada ok vamos Ángel ¿qué me podría decir usted? ¿qué otras utilidades se le da el carbón? yo no sabía que tenía utilidades a piedra ¿qué barbaridad jóvenes? el carbón prácticamente viene siendo indispensable para todos ustedes e incluso desde que agarramos un lápiz carbón jóvenes la textura con la cual ustedes escriben los ejercicios matemáticos es a través del carbón entonces a través de esos jóvenes tenemos lápices carbón ¿por qué creen que se llaman lápices carbón? porque están compuestos por la estructura del carbón de la roca del carbón y madera tenemos como dijo Alexandra chicos que también el carbón se ha estado utilizando actualmente incluso ahorita se ha estado utilizando para productos cosméticos hay jabón de carbón que supuestamente limpia la porosidad de la cara y que a través de eso elimina el acné también hay mascarillas para la cara que quitan los puntos negros a base de carbón tenemos también productos dentales que están a base de carbón entre otras funciones o sea el carbón jóvenes a pesar de que es negro también ayuda para lo que es a blanquear lo que es los dientes pero no se utiliza frecuentemente ¿verdad? a blanquear los dientes y también ayuda a limpiar lo que es ok a limpiar lo que es es la estructura de la cara o sea los poros entonces a partir de eso jóvenes el carbón se utiliza para varias cosas no únicamente porque ponemos el carbón en el asador le echamos gas lo prendemos para asar la carne y estamos con el abanico no jóvenes el carbón tiene bastantes utilidades en la industria y no únicamente a base de productos cosméticos sino que también jóvenes e incluso el carbón se utiliza para otras implementaciones entonces a partir de eso jóvenes aunque ustedes no lo crean el carbón tiene mayor productividad en la industria y en nuestro diario a vivir estamos de acuerdo hasta ahí o no o será que es mentira lo que dije verdad que sí incluso ustedes si van a ver lo que es el producto Eibon Arabella o de esos que salen en YouTube promocionan bastante actividades mis materiales que se implementan a base del carbón entonces a partir de eso jóvenes tenemos las rocas sedimentarias no dentritas a partir de eso jóvenes también tenemos las sedimentación rocosas morfológicas que ya las morfológicas jóvenes ya es otro tipo de estructura en el cual empieza a partir de la estructura de las rocas ingenias y sedimentarias o sea vienen siendo jóvenes las ingenias igneas perdón las igneas más las sedimentarias y eso me van a ayudar a mí a formar lo que son las morfológicas entonces esto me va a ayudar a mí a formar las metamórficas bueno pero ustedes me van a entender ahí yo antes escribo con el mouse bien a partir de eso jóvenes que precipita cada una de ellas una la temperatura que tiene la presión elevada y la cual se conoce proceso morfológico este tipo de rocas morfológicas jóvenes se puede clasificar según su textura sólida en foliadas o no foliadas que quiere decir ya sea a través de lo que son rocas lisas a través de que si son fundidas si son foliadas si tienen textura arenosa arcillosa entre otras entonces a partir de eso jóvenes tenemos la textura foliada que ya la textura foliada es que se rompen y se obtienen láminas por ejemplo a través de lo que es la pizarra la pizarra se origina a partir de la arcilla por medio del aumento de la presión suave y la textura y esta roca jóvenes presenta colores variados con frecuencia muchas veces se utiliza lo que es el negro entonces que sucede empiezan a desprender pequeñas laminillas de la roca y esas laminillas de la roca jóvenes nosotros podemos contener o contener restos fósiles entonces a partir de esas laminillas jóvenes se estructura lo que es la pizarra que es la pizarra que tiene la estructuración de mármol entonces ahora bien como se establece el mármol el mármol jóvenes tiene una textura no foliada que quiere decir que no se rompen las laminillas únicamente lo que se hace jóvenes es que se caliza cuando hablamos de calizar jóvenes es que lo ponemos a mayor precipitación y mayor temperatura para que eso se pueda solidificar y una vez que se solidifica se obtiene lo que es el cristal y se puede hacer la estructuración de diferentes maneras con el mármol ahora bien el mármol jóvenes lo han utilizado en la arquitectura e incluso el mármol lo utilizan para lo que es hacer pisos de casas no sé si ustedes han visto la estructura de un mármol en ladrillos o no sí o no chicos ok a partir de esos jóvenes entonces un buen ejemplo de este tipo es la roca de mármol que se forma a partir de la caliza por un aumento intenso de la presión y la temperatura al aumentar la temperatura jóvenes entonces empiezan los cristales a calizarse aumentan de tamaño y sueldan entre sí esta roca jóvenes reacciona como burbujeo al contacto con ya sea ácido ácido cianuro ácido clorhídrico entre otros tipos de ácidos preguntas hasta aquí chicos no ok cuál va a ser la actividad que van a traer el día de mañana si usted en la casa tío o papá o mamá hermano o tío vecino tienen rocas jóvenes en el cual la mayoría de la gente cuando ha ido al mar al río o a las playas recogen tipos de rocas porque se miran bien bonitas y las utilizan como para decoración en casa entonces si usted tiene o tiene algún familiar traiga la mañana ¿saben por qué? porque así ustedes van a determinar ustedes mismos visualizando la roca qué tipo de roca será ¿estamos de acuerdo? profe y si no la podemos conseguir ok yo voy a traer algunas profe me puede dar permiso que le voy a entregar algo a mi mamá ok entonces a partir de eso jóvenes tenemos lo que son las rocas igneas sedimentarias y morfológicas y vamos a realizar la actividad del libro de texto página 173 vamos chicos 173 tenemos 4 minutos y a las 7 y 50 vamos a regresar de nuevo a sala principal entonces si lo llegan a mover ustedes saben que se les movió por parte de dirección porque se les va a dar un anuncio profe vamos a regresar a clases presenciales no Grace ni lo sueña ahorita Grace es que mi mami eso es lo que estaba diciendo mi mami eso y la primera donde firmo mi mami ya no me quiere en la casa mi mami estaba diciendo aleluya que me van a regresar no jóvenes ahorita están muy críticos para que ustedes puedan ingresar al colegio ahorita todavía y con ese relajo de las vacunas no les considero que se vacunen la verdad prácticamente a Honduras lo tienen como un país de laboratorio no recomiendo la vacuna por lo menos a ustedes jóvenes síganse cuidando sí pero nosotros no nos podemos vacunar sí se está vacunando ya los jóvenes pero con pequeña dosis pero ustedes van a ser los últimos en vacunarse ahorita están vacunando a casi toda la población adulta vamos chicos ¿terminaron? sea Gracie que ya la quieren botar de la casa Gracie sí o me va me molestando porque ella mira HCH o no sé que mira en la mañana entonces diciendo ya van a regresar no no es que se piense regresar ahorita lo que hay es un monitoreo o sea prácticamente se está estableciendo ¿cómo le puedes? pruebas pruebas y esas pruebas solo las están haciendo en las zonas rurales no aquí urbanas entonces a ver ¿cómo le va con esas dichosas pruebas que están implementando en los pueblos? pero los pueblos ya entraron a TASIS sí pero no están de lunes a viernes solo van dos veces a la semana sí ¿terminaron chicos? sí ok vamos a ver ¿qué tipo de rocas se forman en el lugar señalado con el número uno? ¿qué tipo de rocas creen? tignea muy bien son rocas tigneas o volcánicas muy bien ¿qué tipo de rocas se forman en el lugar señalado con el número dos? un volcán el cuello son rocas tigneas pero son las filoninas vamos a ver ah sí son las filonianas filonianas jovenes son rocas tigneas pero son filonianas según la imagen ok chicos bien entonces hasta aquí dejamos la clase por el día de hoy en ciencias naturales y esperemos a que nos puedan mover a lo que es a la sala principal ¿estamos de acuerdo chicos? ok listos la clase tigneas